Son bandidas los recuerdos que me llevan a soñar, bandidas las que un día aprendieron a amar. Dulces como tus besos, dulce el sabor del tiempo, como un barrita añejo, como un recuerdo, son las bandidas de mi corazón. ¡Bandidas! ¡Bandidas! Los recuerdos que me llevan a soñar, bandidas las que nos volvemos a encontrar. Espero que sean felices por siempre. Las amo.